No, en absoluto. Nosotros siempre pensamos que eso se iba a superar, las instituciones son permanentes. Solo esperamos que haya coincidencia entre las graduaciones y las pruebas de ingresos, que hasta ahora no han sufrido ningún cambio. Sí, Honduras necesita más espacios de educación superior porque la educación media crece a un ritmo que no crecen los espacios de las universidades. Yo recuerdo en el 2012, que fue mi primera experiencia en la Secretaría, que graduamos 45.000 jóvenes de secundaria y este año vamos a graduar 60.000. Entonces, en un periodo de 4 o 5 años que haya incrementado un 33% las graduaciones de secundaria, frente a un 2, 3% que crece el nivel superior, ahí hay una alarma que hay que ponerle atención. Si los jóvenes de secundaria no tienen acceso a la educación superior y tampoco a una educación terciaria, como que les dé un poco más de especialidad un par de años, como lo hacen otros países, vamos a acumular jóvenes que no van a tener trabajo y no van a tener la oportunidad de estudiar. Y si Honduras no aprovecha este potencial de la juventud ahora, que tiene una población joven, después puede resentir que la población cambie y la mayoría sea adulta, y estos adultos no se educaron ni emplearon, tampoco cotizaron, no tienen seguridad social. Entonces, es algo que todavía podemos trabajar como Estado, de abrir más espacios de la educación superior, porque el ritmo de graduación de secundaria crece aproximadamente en 6.000 nuevos graduados cada año. Y esto va a continuar principalmente porque este año se abrieron cerca de 60 colegios rurales, en 43 municipios que no habían colegios, ya empezaron este año. El próximo año, si son bachilleratos de dos años, vamos a tener grabados que no teníamos antes. Si son de tres, en tres años. Entonces, la presión de la educación media sobre la educación superior va a ir creciendo y esto deviene buscar mecanismos para abrir más espacios de educación superior, principalmente en las regiones. ¿Su buena labor contrasta con las críticas que le hacen de allá de la Universidad de Olancho? Dicen que tiene toda su familia ahí, su mamá, no sé qué cosas. No, no tengo nada que ver con eso. Y lo extraño es que yo hace 41 días me hice cargo de la rectoría, ¿no? Este reportaje existe antes de esos 40 días y se publicó esta semana. Entonces, la idea es llegar a un funcionario, pero la gente puede hacerlo directamente, no necesariamente poniendo en precario una institución noble. Cuando yo fui rector la primera vez de esta universidad, tenía 250 estudiantes y una carrera. Hoy tiene 5.000 estudiantes y 6 carreras. Entonces, una institución que crece tiene de todo, ¿no? Edificios nuevos, edificios en construcción, edificios en reparación. Usted puede ir a una casa, o yo puedo ir a su casa, entrar a la habitación de su niño, revolverle su cuarto, hacerle una foto y decir que esa es la casa suya, cuando realmente esa no es la realidad. Yo lamento por la institución. Por mí, al final, no me preocupo porque a mí me han dicho de todo, ¿no? Y al final nadie ha podido mostrar las cosas de las cuales he sido señalado porque no es mi conducta. Cuando uno tiene una conducta correcta de trabajar, no tiene que preocuparse en esconder nada. Por eso yo invito a los medios a conocer la realidad de la universidad, de los pobres, la que le da espacios a personas que no tendrían, de otra manera, oportunidad de ir a una universidad. Señor Vinicio, díganos sobre la reconversión de las escuelas normales. ¿Cómo va este profesor? Bueno, eso está en manos de una comisión del Consejo Nacional de Educación. Nosotros solo seguimos sus instrucciones. Entiendo que ahora están revisando el personal para ver qué personal se queda en las escuelas normales y pasa a ser personal de las universidades que será en cargo de las mismas. Las demás que no entran a ser parte de otras instituciones, siguen su trabajo normal como dependencia de la Secretaría de Educación. Volviendo al tema de los concursos, ¿para cuándo están siendo convocados? Los concursos para directores departamentales dependen de la Dirección de Servicio Civil. Ellos están elaborando, junto con los veedores y dos representantes de la Secretaría, los instrumentos y las herramientas de cómo se hará. Los veedores están desde el inicio, que fue nuestro reclamo. Este es el tercer intento. Esperamos que en los próximos días tengamos una conferencia de prensa, donde se le da a conocer a la población cómo se va a llevar a cabo este proceso y que de una vez lleguemos hasta la elección. Es importante que se haga este año porque hay trabajos pendientes y sobre todo porque un director o directora departamental en este momento debe adaptarse rápidamente a las reformas y al trabajo exigente que la Secretaría tiene en las diferentes regiones. De nuestra parte, como Secretaría, queremos que esto se dé con la mayor celebridad, con la mayor transparencia y sobre todo que las personas que participen sientan que el proceso fue transparente, que participaron en iguales condiciones y que asuman sus trabajos con independencia y con deseos de hacer las cosas bien.